Yo soy su amigo Blas Martín, el bandolero, y vengo promoviendo mi nuevo material discográfico que se llama El Delincuente del Amor. Y voy a cantarles un tema muy bonito que se llama El Buey es tu Marido. Y espero que les guste desde la nueva sangre grupera de México para todo el mundo, señores. ¡Aplausos, señores! Ya está aquí en la casa el señor Martín, el bandolero. ¡Otro aplauso, por favor, producción! Aquí es un cotorreo, mi querido Blas. No, pues sí, buenas tardes, Luis. Buenas tardes a toda la gente bonita que hace favor de vernos allá en su casa. Y como dicen por ahí, ábrele que sí, porque el ambiente aquí está, pero bien bonito aquí en la nueva sangre grupera. Y aparte todas chicas guapas, ¿eh? Sí, mira, dos chicas. Y tenemos más por allá, todavía les mandamos un saludo a ellas. No, pues ahí están más o menos. Para mí todas las chicas son guapas. Exacto. Todas, todas. Bonitas y todas. Bonitas, todas son bonitas. Bueno, Blas, estás haciendo la promoción del disco Blas Martín, el bandolero, el delincuente del amor. A ver, cuéntame. Claro que sí. Bueno, pues es un disco que queremos que llegue al gusto de la gente. Es un chicanito norteño banda. Es un estilo que por ahí es una idea del maestro Rafael. Sí, y bueno, pues parece que está siendo aceptado. Por ahí tenemos el tema ese del, ¿voy es tu marido? Que por ahí escucho, voy a escuchar la gente. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo? A que le quede el cuerno, que se lo ponga, ¿no? Sí, ¿verdad? Digo, yo creo que a veces le duele también. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues. No, pero pues puede suceder, ¿no? Así es, mi querido. Oye, este, ¿dónde te va a estar presentándome, qué doblas? Bueno, ahorita en diciembre tenemos unas presentaciones allá por el estado de Tlaxcala, precisamente en Tlaxcala, por allá por mi tierra natal, que es Matlalocan. Vamos a tener unos eventos aquí en México. Parece que nos van a confirmar de otro evento en el estado de Hidalgo. Y pues, ¿qué más te puedo decir? No es de diciembre, es de mucho trabajo para todos. Mucha chamba y todo enero. Qué bueno, gracias a Dios que aprovechen el programa, mano. Los grupos acérquense, hay chance de venir a grabar aquí el foro de la nueva sala en Grupera. Y bueno, redes sociales, yo sé que vienes con Impulsor al Canto. Gran asociación, una asociación, este, civil que apoya la música. Ellos son de Huamantla, este, Tlaxcala, ¿verdad? Sí, ahí están las oficinas, yo vengo con ellos. Perfecto, man. Inclusive ahí me inicié, aquí seguimos. Y bueno, pues gracias por el espacio, Luis, que nos estás brindando aquí. Vamos a contar, gracias. La nueva sangre grupera. Y de veras, yo le mando también un saludo a la gente que hace posible que la señal salga y que llegue hasta sus casas, señores. Entonces, ese es el aplauso para la gente que está atrás de nosotros. Para la producción, para la producción. Claro que sí, para ellos. Y van a ser desde temprano, Blas. Sí. Oye, un número telefónico para que usted les llame y invita una plaza. Bueno, pues mi número telefónico es el 045-241-116-1526. Salgo a las 7 por el pan, chicas, no se les olvide. Muy bien, señores, ya escucharon. Les invito a que no se vayan. Vamos a un corte comercial. Regresamos. No se vayan. 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 No se vayan.